¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, miércoles de tecnología, miércoles catorce de junio de dos mil veintitrés. Mañana es quincena. Sí. Qué buena onda. Hay otras personas que pagan hoy, ¿no? Bueno, hay algunas dependiendo, creo que gobierno paga. ¿Los días catorce? Los días catorce. Un día antes de quincena. Qué bien. Por lo regular, ¿cuándo es viernes catorce? Sí, sí pagas los viernes porque pues luego el Spey no llega y la transferencia y la dispersión, pero bueno, el hecho es que mañana seguramente, mañana jueves, todo mundo tendrá ya su quincena depositada en su banco. Muchas felicidades. Del tema que traemos hoy es todo menos de la quincena. Oye. ¿De qué? ¿De qué tema vas a hablar? Pues mira, te voy a imitar un poco a Julio, pero voltea por la bella ventana que apuntas al río no sé qué y podrás observar. Es que yo no me sé los números. El río Culiacán con el río Maya y el río Tamazula. Todas esas convergencias, yo no me las sé. Ajá. Pero si te fijas, pues el tráfico está un poquito. Un poquito. Insoportable. Un poquito. Pues por ser sarcástico, un poquito insoportable desde ayer. ¿Por qué? Pues porque para quien vive debajo de una piedra, desde ayer los agricultores tomaron el palacio de gobierno, como vieron que eso no estaba funcionando, se fueron, se trasladaron a tratar de tomar el aeropuerto, lo lograron, los tractores no son vehículos de alta velocidad, entonces eso causó un caos entre el palacio de gobierno y el aeropuerto y todos los lugares ahí cerquita. Bueno, y así como yo, pues me imagino que muchísimas personas teníamos y tenemos cosas que hacer alrededor de la ciudad en distintos puntos y ayer era, pues, muy difícil poderte trasladar. Yo no tuve ningún problema y alguien me preguntó, pues, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿por qué llegaste a todos lados? Bueno, pues porque sigo y escucho a Juan de Ávila en esta estación. No, no es cierto, porque hay dos plataformas gratuitas disponibles en Google Maps, perdón, en Play Store y en App Store, que se llaman Google Maps o Waze. Cualquiera de estas dos aplicaciones y en muchos planes de muchas compañías telefónicas a veces te lo incluyen, o sea, no te consume tus datos de internet, te los dan incluidos. En otras no, investiguen eso con su operadora. Pero el hecho es que estas aplicaciones te permiten ver en tiempo real las rutas hacia dónde vas, si la línea se pone en rojo, ya sabes que por ahí hay mucho tráfico, entonces le picas a un botoncito que dice ruta alterna y de alguna manera te lleva por otros lugares al mismo destino. Entonces, eso fue a mí y yo creo que hoy lo que me va a ayudar a poder llegar a cualquier lugar. A lo mejor si vas a llegar con 5, con 7 minutos de retraso, pero llegas, porque por lo regular solamente no sabemos una ruta hacia un lugar y esto funciona muy bien. Digo, Culiacán no es como que tiene muchas rutas alternas, pero en cualquier otra ciudad de México o del mundo te funciona. Ah, ojo, si vas de vacaciones, pues obviamente esto te funciona perfectamente, porque vas a un lugar a donde no conoces, entonces como no sabes cómo llegar a muchos lugares, Google Maps o Waze son la solución. Pero particularmente el día de ayer, a mí me funcionó mucho. ¿Qué usaste, Google Maps o Waze? Google Maps, yo soy más fan de Google Maps, a Lisette le gusta más Waze. Waze. Sí, y Waze tiene mucha más interactividad, puedes poner que hay un bache, puedes poner que hay un accidente o que hay un policía o que hay un alcoholismo, es más interactivo, pero a mí me gusta más Google Maps. Apple también tiene sus propios mapas que se llama Apple Maps. No sé, la verdad casi no lo uso, viene instalado. Yo sí lo uso a veces, pero. El Apple Maps, a mí no me gusta tanto. No, no me gusta tampoco. El Google Maps es el bueno de la película, es el chido. Entonces, esa es la recomendación de tecnología para este día. Nos escuchan en todo el estado de Sinaloa, en Culiacán es donde tenemos ahorita el problema del bloqueo del aeropuerto. Ahí me están preguntando, oye, para lo de los vuelos. Esa se llama Flight Radar. Flight Radar. Flight Radar 24, también es gratis y te da información de todos los vuelos. Por cierto, están cancelados los vuelos hasta la una de la tarde, están informando en estos momentos. Había 23 vuelos que iban a salir, ¿verdad? Y ahorita están ya cancelados. Hasta la una de la tarde, por lo pronto, están cancelados. Venía escuchando ahorita. O sea, hay una señora que tiene que viajar a San Diego. A Tijuana y se va a cruzar, y se tiene que ir a tratar un tema médico de diabetes y también tiene asma. Y su vuelo era a las 11. Y su vuelo era a las 11. Entonces, ya, su vuelo se canceló. Pobrecitos, este, la verdad es que sí es un asunto bastante delicado porque muchas personas viajan, como tú bien lo acabas de decir, pues por salud. O sea, tienen que ir o si tienes una cita. Ayer, muy chistoso, pasé por la central camionera y antes de, voy a hacer un gol, pero antes de la central camionera hay un negocio que se llama Nabola Tours. Ahí estaba lleno y la central camionera estaba llena porque quien se tenía que ir a Guadalajara, quien se tenía que ir a algún lado, dijo, pues me voy en camión. Y yo creo que, aunque no es un tema de tecnología, pero yo sí le recomiendo a todas las personas que tienen un viaje mañana o pasado, tú que recomiendas también, ¿no? Pues camión. Camioncito. Camión o carro, porque si se esperan a que esto se solucione, se van a tardar. Sí, o busque aeropuerto Mazatlán, Mochi, Ciudad Obregón. Ah, bueno, también, también esa es otra opción, pero para los que estamos aquí en Culiacán y creen que se pueda desatar un problema mayor con el tráfico, porque, digo, no es por darle ideas a los agricultores, pero al rato bloquean el Obregón. No me digas. O al rato bloquean, es que acuérdate que Culiacán, lo hemos visto en tres o cuatro tristes ocasiones. Culiacán con diez tractores lo paralizas. Sí. ¿Dónde se tienen que poner, Juan? Uno en Pedro Infante. Uno en el Puente Negro. Sí. Otro en el Puente de las Quintas. Otro en el Obregón. Otro en el Tres Ríos, afuera de donde está la Parisina y Kentucky. Ajá. Y ya, o sea. Yo creo que con eso ya paralizas. Y con eso metes en un problema a toda la ciudadanía, que no tenemos la culpa de lo que está pasando con el maíz. Oye, Juan, nos dicen, por favor, deletrea la aplicación Waze para buscarla. W-A-Z-E. Es como una nubecita con llantas. Sí, la he visto. Waze, pues, Waze. Exactamente. Waze. W-A-Z-E. Y, es más, si me mandan un WhatsApp, les mando el link directo para que no vayan a instalar una aplicación ahí media pirata y luego les vaya a pasar algo feo. Les voy a dar mi WhatsApp. Es el 6677967719. Ahí me pueden mandar un mensaje. Yo les mando directamente el link para su teléfono. Nada más díganme si es Android o iPhone lo que están utilizando porque es distinta tienda de aplicaciones. Y cualquier problema que tengan con su computadora, con su iPad, con su iPhone o con su teléfono celular, nos mandan un mensajito y nosotros con mucho gusto los atendemos. Yo trabajo en un negocio que se llama Compudipod. Estamos en las quintas desde hace, desde el 2011. Entonces, ya más o menos le entendemos a esto. Y, pues, no es por nada, pero somos los mejorcitos. Además, la revisión no tiene ningún costo. Solamente tienen que decir que nos escucharon en el noticiero de Luz Noticias con José Rodríguez. Y su revisión es absolutamente gratuita. Muy bien. Pues, Juan, gracias por las recomendaciones del día de hoy. Evitar el tráfico con Waze y con Google Maps. Sí, esa es la recomendación de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y al público que nos hace favor de escucharnos. Por cierto, mira, Juan, está reportando el C4 que hay congestionamiento vial en Calzada, Aeropuerto y Boulevard Las Torres. Evita circular por la zona hablando del tráfico. Hablando del tráfico. Sí. Ahí en el Waze y en el Google Maps nos vamos a encontrar con esto. Sí, seguramente va a aparecer una línea roja y, pues, sí. La línea roja quiere decir muchos vehículos, congestionamiento. Luego hay otra línea que es naranja y cuando no tiene ningún color es que la circulación está fluida. O verde. O verde, exactamente. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias, José. Nos escuchamos en La Gente. Dicen unos minutos más. Vamos a hablar sobre este tema de los productores agrícolas que están ocasionando un congestionamiento vial y la toma del aeropuerto. Tenemos que ir a un corte comercial realizando más información. Quédese con nosotros. No le cambie.